sin censura damas y caballeros bienvenidos sean todos a vip sin censura urbano sin límites te saluda el flaco agradeciéndote a ti que siempre estás pendiente a los vídeos que nosotros subimos a este canal canal que más que de nosotros es de ustedes mi gente en este momento yo pensé estar haciendo un vídeo hablando de música hablando de nuestros artistas hablando de farándula o cualquiera de los o cualquiera de esos temas que acostumbramos a subir a este canal pero no lastimosamente muchos de ustedes saben lo que pasó la masacre en texas la masacre que cometió este joven de nombre salvador ramos que acabó con la vida de 21 personas que hasta ahora mismo ha confirmado 21 21 muertos 18 niños que se encontraban en una escuela recibiendo el pan del saber y tres adultos también bueno 21 muertos sin contarlo a él ya que también fue abatido por la policía y pues lastimosamente mi gente no sé qué tenía este joven en la cabeza qué demonios se le metió para venir y acabar con la vida de estos niños y estos adultos en la escuela primero voy a hablar de lo que está pasando de lo que se dice en las redes sociales de lo que se dice en los medios en este preciso momento que estoy haciendo el vídeo son las 9 de la noche hora de nueva york en este preciso momento que yo estoy grabando el vídeo también el presidente john bayern se encuentra dirigiéndose al país hablando de este tema que que tiene al país completo en luto 18 niños muertos mi gente difícil bueno se dice de que este joven salvador ramos antes de ir a cometer esta masacre antes de ir a cometer esta esta masacre primero le disparó a su abuela su abuela actualmente se encuentra hospitalizada se encuentra viva hospitalizada fue trasladada en un avión a un hospital el joven se dice que compró ese rifle con que fue a disparar un día antes de cumplir 18 años ya que solamente tiene 18 añitos un jovencito que tenía una vida por delante quitándole la vida a 18 niños que comenzaban a vivir y a tres adultos el joven subió una foto en su página que de la cual se está hablando porque esto le están poniendo como que que lo lleva la gente que se pregunta que llevó a este joven a cometer esto se preguntan si es que tenía algún problema mental él había subido una foto vestido de mujer en sus redes sociales también subió una foto con el arma y dice tengo un gran secreto actualmente algunos medios le están dando como han resaltado el nombre de este joven ya que es un nombre latino salvador ramos y vi unos twitter también en los cuales decían de que se preguntaban si es que el hombre había entrado a eeuu ilegalmente aunque se confirmó que es ciudadano creo que nacido acá pero se confirmó o se dice en los medios que es ciudadano que no entró ilegalmente como se preguntan y digo esto resalto esto porque en los medios resaltan el nombre en algunos medios porque quieren ponerle como que ese toque que un latino cometió esta masacre mucha gente se queja que porque sacan el nombre de él tan rápido como nunca había pasado o sea que tantas veces que se cometen en eeuu crímenes no sacan el nombre tan rápido como en esta ocasión que fox news lo sacó de una vez como quien dice un latino fue que cometió esto y esto es entiendo que deja mal parado o mal parada la comunidad latina en eeuu cuando se menciona que un latino comete un error o un crimen tan a esta magnitud de verdad mi gente de que lo siento mucho por esta situación que ha estado para que que pasó o que está pasando eh confirmados veintiunos veintiunas personas que han perdido la vida eh dieciocho niños entre ellos eh en el momento que estoy haciendo esto el presidente tocaba que van a haber cambios en cuanto a la seguridad en las escuelas y ya es tiempo que se haga ya que se dice de que una escuela como la escuela en la que pasó esto no era necesaria tanta tanta seguridad pero tampoco se esperaba de que pasen este tipo de situaciones no creo que este joven haya hecho esto por algún por algún tema de nacionalidad por algún tema de raza nada que ver esto él lo hizo por él mismo esto es algo que que lastimosamente digo yo lastimosamente porque una persona de 18 años que comete un error así debe pagar lastimosamente él también perdió la vida eso no va o sea perdió la vida fue abatido por la policía creo que en el momento que la policía llega a la escuela a tratar de 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 cuidar de que no le le quite la vida a más niños o más o más personas ahí en el hospital ahí en la escuela eh tuvieron que abatirlo tuvieron que acabar con la vida de él y pues entre estos 21 él no se cuenta o sea que ya con él serían 22 muertos y pues difícil la situación mi gente que está pasando en eeuu como dijo el presidente bairén ya es demasiado ya es demasiado que estén pasando esto van a tener que ver qué se hace con la ley de de quién puede tener armas quién no quién puede quién tendrá el derecho de comprar un arma y quién no porque el problema tiene o sea el problema no solamente es que él fue y mató a estos niños es cómo comienza todo cómo llega un arma a las manos de una persona que obviamente no estaba listo mentalmente para tener un arma en sus manos y pues hoy en día lo que nos queda es lamentarnos esperamos de que hay otros también que están heridos se dice que hay que entre 9 a 11 heridos que es lo que esto todavía está en investigación hay mucha información que no se ha dado de hecho hubo también una conferencia de prensa en la escuela y pues los encargados de informar no sé si es el director de la escuela explica de que como todo está todavía en investigación hay información que no pueden dar pero esta es la información que hasta ahora mismo han dado lo que sí confirmaron es que él actuó solo no se está buscando a ningún compañero a nadie que haya actuado con él es él el que el único que se del que se juzga por esto pero todavía está en investigación y pues lastimosamente digo yo no podrá pagar las consecuencias porque el hombre también ya no existe no se ha hablado de los no se sabe quiénes son los familiares de él no sabemos en qué condición vivía que yo sé que en el transcurso de las horas y días se van se va a conocer un poco más sobre esta persona salvador ramos y pues difícil mi gente difícil yo estaré aquí dando más noticias a cualquier actualización referente a esta situación estaré aquí informándoles y pues quédense ahí en sus hogares mi gente hay que tener muchos cuidados ya no sabemos imagínate uno manda a sus hijos a la escuela estudiar y no sabemos qué es lo que le puede pasar pero tienen que ir a la escuela tienen que estudiar imagínate está fea la cosa esto es vip sin censura urbanos sin límites